A su señal, ustedes me dicen, eh, y comenzamos. A su señal, a su señal, a su señal, a su señal. A su señal, a su señal, a su señal. A su señal, a su señal, a su señal. ¡Fuertes los aplausos para ella y para sus chambelanes! ¡A toda la gente que está presente! ¡Para los familiares! Ahora vamos a mantenerlo preparados acá! Y dice ¡Gracias Mein cooledo presidente, a todos la compañía, que es el no su거�ero otra vez un paso de sesión para que se haga y ahora para que se haga y ahora vamos a presentar su con las manos en mi alma 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 que hay con forma salvo más 2 3 3 5 ¡Suscríbete! 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 aunque hay que tener preparado un vídeo para poder dar una palabra para el público. Presidente, también, Política Torudero. Y, señor, subiendo a sus compañeros y todos los presentes. Yo le pregunto a su papá, que es hermosa de nada. ¡Excelente tarde! ¡Excelente tarde! Y una buena papá, la misión era y sus familiares. Quise menos de su edad, de las emisiones que se centraron en otra etapa de la vida, así como a un mundo desconocido, un mundo nuevo, que se le han discutido con el paso del tiempo y con la experiencia de la vida. Este terreno vivió la niñez hasta la adolescencia. Es continuar sintiendo su querida y acompañada, así como comenzaron la nueva y la esposa de cada presente. Dije la familia, miren, es transición. Parece que fue ella, cuando Karina llegó, llegó a la hogar, a la hogar de esta familia. Llegó una pequeña hora a llenar, a llenar de alegría, a llenar de alegría, como tiene que ser, a la familia, a toda, a toda la familia que conforma la familia de Francisco. A los vecinos, obviamente, como tiene que ser. Y bueno, Amados padres, por fin, amados, nos vamos a poner la bienvenida, y agradecemos la presencia, a cada uno de ustedes de nuestro compartir, con la presencia, con ustedes, los apelantes, de no, de no, este momento de alegría, de vida, amor, y felicidad. Y tanto así, inicio esta tarde de la mañana. Iniciamos con la fiesta, hombre. Iniciamos con esta hermosa tarde, esta hermosa velada, como tiene que ser. En el transcurso de la vida de Karina Pérez Francisco, siempre ha contado cualquier depositario que ven, quien no se va a confundir en su heredad, en el lenaje de su sangre, sino también es un afecto de amor, los padres de la hermosa cristianera, el señor Gabriel Méndez, y su sustituida o esposa, la señora Esther Francisco Estema, para que les pongan muchos aplausos a los papás, y el cariador por los aplausos. Para ellos, a las personas que identifican el orgullo de su familia, por la cristianera, y que les tienen mis sueños de compañera y que llegan a las distintas etapas de su vida, a sus patrinos de noticia y relación, a la doctora Cabrera, y esta chalea, Estela, porque el señor también, cuantos aplausos para ellos, cuantos aplausos para los patrinos de noticia y relación. Y bueno, toda esta fecha, y nuestra profesora Pérez Nova, hoy se ha ganado la hora, de que la cristianera, de que la gallina, haga su decisión para la entrenada. Para un poco de aprender, que todos los presentes se pongan de ti. Todo el tiempo, haga el favor de la presencia de ti, para que sus hijos en ese momento, que no haya entrenada, la calidad de la desnombra. de la desnombra del especial a la Ocrania, de Francisco Maquitino. Un desnombra del especial a la Ocrania, un desnombra del especial, un desnombra del especial. a la regla de esta ocasión tan especial. Dicen por las infamiliares que no pueden ver que la tecla que ya que hace tiempo nació, a quien viene a nacer. Entre diarios, entre diarios, entre diarios. Oye, ustedes están aceptando el mundo. Se sienten muy orgullosos de ella y le dicen lo mejor. Y le dicen. Hija, hijita, jamás te olvides de tu madre, de tu papá. Te alabamos. Y a ellos siempre lo deseas por ti. Corre tú como hija de sangre, hija de todos los sentidos. Para los años, para el tiempo y para los dólares, los hijos siempre van a ser sus pequeños, a pesar que ya sean adultos, a pesar que ya sean ancianos. Siempre van a ser los pequeños de los padres. Y como padres, hoy se sienten muy orgullosos de estar celebrando esta tarde, con toda la gente hermosa del programa. Con todos los invitados. Con los amiguitos, con los amiguitos. 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 Con los amiguitos. Con los amiguitos. ¿Dónde está el señor Gabriel Méndez? Me parece que está presente. ¿Se está presente ahora? Fuerte los aplausos para Gabriel Méndez. Fuerte los aplausos. Y en su ausencia, va a pasar. Su pequeño estudiante. Fuerte los aplausos. Fuerte los palmas. Y caminamos a mandar el siguiente tema. Con este pequeño abuelo. Haciendo, haciendo cuenta. Que es su padre. Gabriel Méndez. Y hoy también. En ello, va a continuar. Su señora madre. La señora del presidente Francisco. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Por ahí, en general. ¿Cuántos amiguitos somos? Y se viene el tema. Se viene el tema. No, no. ¡Vamos con el tema. ¡Vamos! ¡Vamos con el tema. Vamos con el tema. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sigilo Quintero de los Osos dentro de la pista Sigilo Quintero de los Osos 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 ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Aquí no se esperaba a hacerlo de la pista! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchos aplausos para ella! ¡Muchos aplausos para ella! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos para ella! 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 En este momento muy, muy, pero muy importante Para Karina y para su familia ¡Este día se vive! la entrega de la última muñeca para la gente sale para nosotros preparando la madrugada del último regalo de la última y estamos con la coronación de la coronación de Karina Vélez ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! Hay tantito la camarada que me pasó en Jorge Tantito ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! La entrega de las pandillas del último hombre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se tenga las plis y pisces? ¡Okey! vamos a prepararnos con el lindis con el lindis pero acá hay un poco de los atrasos acá hay un poco de los atrasos de una vez ok, ya está ya estamos en la vuelta ya está en la vuelta y bueno, se preparan ahí con el lindis los padrinos dicen por ahí que los recuerdos de la lindis de Karina se han guardado como 20 tesoros en el corazón de ella en el corazón de su familia y en esta nueva etapa sus padrinos, sus papás toda la familia, todos los amigos les desean un futuro día de amor y felicidad porque son sus pinces y cabellas los cuales ha esperado y la misma Karina ha esperado mucha edición como cualquier niño o cualquier niña espera dicho cumpleaños dicha fecha en este caso serían los 15 años y bueno, se llegó el momento y hoy estamos en el rato de los 15 años de Karina y bueno, el agradecimiento el agradecimiento para toda la gente que se hizo presente festejando junto con Karina este es un momento tan importante y bueno por ahí nos pide la participación de Donato Barrera y Elsa y Anel de Estema ya están integrados si no están integrados hagan favor de pasar al centro de la vida Donato Barrera y Elsa y Anel o quienes vayan a representarlos es el momento es el hora de pasar la limpiada con Karina Méndez gracias para que puedan buscar los padres que la cosa no vaya es que la vida después de dar esta etapa de la juventud la vida no se olvida con la cantidad de años sino por la calidad con la que se vive se siempre viene a los estudios el secreto de una vida y afortunada es ser feliz cada día hay con una persona por dentro no solamente superficial dentro de ti porque la vida es un deber completo porque la vida es un desafío hay que aprontarla como tal la vida es una meta alcanzar en ti alcanzar con la esposa de tus padres a sosteniar ustedes me dicen si ya están listos a sosteniar ustedes me dicen si ya están listos ¿sabes? vengan a corte los aplausos con la quinceañera a corte los aplausos con la quinceañera a corte la vida pero sí que no podríamos el señor es un agarre que la dama de un oro y de abrir la frente a la casa de un día ok ya están listos pregunto por ahí caer ya están listos ok nuevamente quiero presentar el público pocas de ti por favor a todo el público pocas de ti y luego en la casa de su mano agua refresca en el pueblo de ella en la casa de su mano vamos a ver nada con la quinceañera vamos a mirar quiero que todos les pongan lo que tengan en sus manos arriba esa copita camina todos con la copita arriba ¿sabes? todos con la copita arriba las cervezas no creo que lo que tengan ¿sabes? ¿y hay algo que deben tener? vamos a gritar por caminamente por su familia por sus quince años como tienen que ser bebes de la doña bebes de la doce bebes a de salud de la mamá salud goals ¡sabes! ¡outro! ¡ahí hay algo que pasarla ¿ahí hay algo que pasarla porque ya está por eso nos tiene la feciera entonces y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa nos metemos en el pueblo de la Copa abrimos la bicicleta de la Copa de la Liga de Cienegro todos los maravos en el pueblo de la Copa y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa y aquí nos metemos en el pueblo de la Copa ah aunque pero por eso arriba 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 oye Karina oye Karina Karina Mertes oye Karina que me escuchas quiero ver como bailas esto y dice besa 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 ¡Suscríbete al canal! Oye Karina, no sé si la invitaste, no sé si la invitaste, pero acaba de llegar tu invitada de aquel lado, mira, ahí está la invitada de honor, está esperando a pasar, ¡ya llegó! ¡Ya llegó la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ir al último motore y se va a hacer la garganta a México Hay una persona que ha puesto de cerca de la patina a la izquierda Vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la izquierda Vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha Una mano mía Y a la derecha de la derecha Dos parquitos, vamos a empezar Izquierda a la derecha, ¿sabes? Izquierda a la derecha, no vamos a ir a la izquierda Izquierda a la derecha Y a la derecha de la derecha Tiene la izquierda de la derecha Pum, pum, pum Tiene la derecha, no vamos a ir a la derecha Pum, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba. Arriba.